Atención con Zárate, frena en dos ocasiones, toca para Zamorano, túnel contra Romagnoli, aquí está el disparo, golazo, goooooool De Monarcas, se juntaron los chavitos, llegó Aguirre y dice pues ahí te voy y de campana, descuenta los 65 minutos el conjunto de Michoacán Un túnel contra Romagnoli, luego de una buena triangulación, por lo menos de tres o cuatro pelotas hiladas Ya no sé si es un golazo, pero termina siendo un disparo violento, el guardameta Picolín creo que pudo haber hecho algo más Es cómplice, es cómplice, por supuesto mide mal la pelota, seamos palazos que han tenido un muy buen partido En esta se equivoca, pero lo mencionaste bien, interviene Zamorano, interviene Zárate, interviene Aguirre Y acaba siendo una buena...